El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Recordemos siempre que la que hace el milagro no es la imagen. Una imagen es madera o metal, yeso o papel. Una imagen jamás hace milagros a nadie. Creer que una imagen hace milagros sería idolatría. Y los católicos no somos idólatras. Pero hoy, 2 de septiembre, se cumple la cita del capítulo 3 de San Juan. Conviene que él crezca y sea cada vez más conocido y más amado. Aunque para ello yo tenga que pasar a un segundo nivel. En Colombia, se creó en 1640, por mandato del presidente Juan de Borja, una capilla pequeña dedicada a Nuestra Señora de Montserrat. Montserrat es el monte aserrado o monte en forma de dientes que se encuentra en las lejanías de Barcelona, donde se venera a la Santísima Virgen bajo el título de Montserrat. Viendo la dificultad, los habitantes de la ciudad se entusiasmaron y empezaron a subir el cerro, llevando cada uno un bulto de materiales para la construcción, lo que cada cual era capaz de llevar por semejante loma hacia arriba. En Santa Fe de Bogotá había un taller de Don Pedro Lugo de Ialbarracín, el cual se dedicaba a fabricar estatuas para los templos y capillas. Y el padre Pedro Rojas le encarga a este maestro que haga una imagen, un santo Cristo caído, azotado y clavado en la cruz. El costo para ese tiempo fue de 5 dólares, pero suponía mucho para lo que representaba en aquella población. Al llevarse la estatua a Montserrat, se empezaron a obrar tan maravillosos milagros que fue necesario hacerle un camerín especial para que la gente pudiera rezar frente a ella. En 1743 se produjo en la capital un terrible terremoto. El templo del otro cerro quedó destruido. Al de Montserrat no le pasó nada grave. Cada milagro es una oración respondida por Dios. En 1915 se construye el nuevo templo, y los geólogos explican todo lo que ocurría en Montserrat, diciendo lo siguiente, está sobre una roca muy fuerte, y allí sucede lo que dice el Evangelio. Cuando una edificación está construida sobre roca, aunque lleguen los embates de la naturaleza, no cae, porque está hecha sobre la roca. Para los bogotanos, el señor de Montserrat es uno de los grandes amores, junto a la Virgen de Oaxaca y el niño Jesús, que se venera en el barrio 20 de Julio. Si tienen fe, aunque sea tan pequeña como un granito de mostaza, le pueden decir, aquí el monte, trasládate al mar y les obedecerás. Montañas de problemas se les alejan a las personas que rezan con fe a nuestro señor ante esta famosa imagen que lleva por nombre el señor de Montserrat.